Buenos días, me llamo Hansel Díaz Coneo y hoy les voy a hablar de María Antonia Santos. Ella fue una de las jeovinas de Colombia. Ella nació en Socorro Santander en 1782. Ella se crió con sus padres en la hacienda Latillo. Ella recibió la educación que se les daba a las mujeres de esa época, como aritmética y religión y otras cosas. Al pasar de los tiempos, se volvió líder de la guerrilla de Santos. Esa era la primera guerrilla del Socorro. Era la más organizada. Y en el 28 de julio de 1819, un sargento le vendó los ojos y un escolta le disparó muriendo instantáneamente. Y todas las personas que estaban en la plaza le dijeron, el escolta y el sargento, que esto le quede en mente a los rebeldes. les dijo, esta guerra no se va a acabar, españoles. Gracias.